Elio hoy está con su bota de bombero, recolectando dinero para las víctimas de los incendios. Pero antes de esto, tuvo que correr para salvar la casa de su familia el martes, cuando estaba a punto de quemarse debido a las monstruosas llamas del complejo de incendios LNU en Vacaville. Nos dijo que apenas lo llamaron alertándolo de que su casa familiar estaba amenazada por el fuego. Corrió con su compañía y la pudo salvar. Pero desafortunadamente nos comenta que no es el mismo caso para otros. Precisamente por eso se asoció con un experto del café, Doc Walker, para además de recolectar dinero con su bota, vender café con el mismo fin. Se llama Muertos Café porque me siento muerto sin café. Y el 5% de todas las ventas se destinan a un fondo de ayuda. Me siento mal porque el fuego está en mi casa de Vacaville. Y la ciudad está llena de mi familia y mis vecinos. La recolecta se hace en distintas partes de la ciudad de Vacaville. El dinero recolectado es manejado por algunas organizaciones no gubernamentales. Hasta la fecha dicen que han recolectado más de 30 mil dólares y esperan pronto superar esa cifra con la ayuda de la comunidad. Los incendios LNU han cobrado la vida de cinco personas, destruido más de mil estructuras y también amenaza más de 30 mil estructuras. Si quiere comprar café, visite nuestra página web telemundo48.com. Allí encontrará un enlace. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.